Música Estoy contenta, feliz por los resultados, más que todo porque los resultados son muy naturales. Pues habiendo pasado dos meses, la demo Farruz totalmente cambiada y recuperada. Un resultado muy natural y bueno, eso es lo que yo buscaba. Farruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya tenemos dos meses, ¿verdad? Después de la cirugía. He sobrepasado todas mis expectativas. Vemos un cambio bastante drástico, está súper bien. No todos los pacientes tienen el mismo tiempo de recuperación. No todos los pacientes hacen un cambio tan drástico y tan dramático de la noche a la mañana como uno quisiera. Pero después de dos meses la vemos con un look espectacular. Ha obtenido una excelente figura. Tiene una cintura que no la tenía antes, un abdomen plano, un ombligo hermoso del cual ella está feliz. Como se dice, ¿no? Puedo lucir hasta un bikini. Así es, te vas a poner hacia la playa y si tú te cuidas y mantienes tu resultado, lo vas a potenciar. La idea es que a cada un año te veas mucho más de garita, mucho más formada. Ya puedes hacer ejercicio, puedes utilizar fajas de ropa y si tienes más apretadas. Me siento muy segura. Muy segura de mí misma. Y un busto que va acorde a su cadera y a su cuerpo sin que sea algo tan exagerado. Y el busto se ve perfecto. Nadie te podría decir, oh, es algo grande, es algo que se ve grotesco. El rostro está más delgado. Y bueno, y en la carita, ¿no? Vemos también en esta zona de acá que tiene el perfilamiento de la bichectomía. Y como vemos no hay nada que se haya caído ni que estemos pensando en que se te ha envejecido el rostro y nada perfectísimo. Yo creo que es algo que complementa también la armonización del cuerpo, dar un afinamiento de la bichectomía. Mis resultados están muy naturales, muy precisos a lo que yo estaba buscando. Bueno, Ruth, acá tenemos tus fotos del día de la cirugía. Y efectivamente, pues teníamos la piel bastante colgada, ¿no? Las estrías, el signo que siempre hablamos del ombligo triste. Algunos pacientes no creen cuando yo les digo, si esto está triste es porque la piel está colgada y hay que hacerla con miroplastía. Y ella se siente muy confiada hoy en día por el resultado que ha obtenido y muy contenta tras haberse sometido a este cambio. Y la grasita que tenía se acumula a los costados, ¿no? En toda la parte lateral. Ahora, el cambio que hay en el busto es muy importante, como tú misma te has dado cuenta. Y en la zona de la carita hicimos una bichectomía. ¿Cómo sentiste el tema de los masajes? ¿Crees que el masaje es algo muy torturoso, muy doloroso? Como algunas personas dicen, porque creo que los masajes son muy dolorosos. Fueron una pieza fundamental para mi recuperación. Cada vez que venía a mis terapias de los masajes, salía de la sala de masajes y me sentía mejor. ¿Qué rescatamos del caso de Ruth? Que ella ha sido una persona muy paciente. Ha tardado un poco en desedematizarse, pero su proceso ha sido muy bueno. Me siento alegre, plena. Agradecemos mucho a Ruth de haber participado. Y le deseamos lo mejor para que tenga que potenciar este resultado que ha obtenido en los próximos meses. Y que dentro de un año se vea ella como siempre ha soñado, ¿no? Con un cuerpo maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!